y ya saben antes de empezar a hacer los tamales vamos a poner nuestra olla con agua la cantidad que necesiten para que se puedan coser yo le pongo siempre unas moneditas las moneditas son para que sepas y aún tiene agua o no cuando hay agua están brincando las moneditas escuchan el ruidito y si ya no se escucha es una señal de que ya no tiene agua y tienen que checar sus tamales yo le pongo esta parrilla ya está viejita la ponemos aquí lo que tiene que hacer es de que esté el agua quede debajo del nivel de la parrilla y vamos a poner una camita con unas hojitas igual de maíz o toto moche le llaman mucho aquí y ahora sí a preparar la masa bien ya que tenemos nuestros ingredientes listos vamos a empezar la harina de para tamales es de maíz ustedes pueden comprarla pueden comprar masa si quieren también salen ricos pero si encuentran en polvo es mejor harina para tamales este también pueden ocupar la que es para hacer tortillas nada más que van a quedar con una consistencia como que más fina porque es para masa es harina para tortillas estoy ocupando esto este azúcar ustedes pueden ocupar en lugar de azúcar el endulzante que quieran o algún sustituto este puede ocupar leche condensada yo estoy ocupando azúcar este mis hojas ya están hidratadas las remoje 20 minutos antes de empezar pasitas estoy ocupando lo de media taza este a mí si me gustan mucho pero a mi esposo y a mi hijo casi no pero voy a ponerle pasitas el color ustedes lo pueden conseguir en en polvo o líquido es color vegetal este es color rojo pueden comprar el rosita le van a poner también la cantidad que ustedes quieran cuando noten sus tamales de ese color ese color lo van a dejar el caldo de pollo ustedes si no tienen caldo de pollo pueden ocupar agua o leche pero el caldo le va a dar un rico sabor también voy a ocupar este extracto de fresa aquí está voy a ocupar una cucharadita y de anís voy a ocupar unas 5 cucharaditas si ustedes no encuentran el extracto de anís van a hacer lo siguiente venden las semillas estas son las voy a sacar a ver si no las tiro estas son las semillitas y así se dice en inglés van a ponerlo de una cucharada en lo de media taza de agua a hervir y de ahí van a tomar una una cucharadita de lo que quede de ese líquido cuando hierva lo dejan 5 minutos y de ese lo que sobre agarran una cucharadita y le van a poner también es opcional también pueden agregarle fresas picadas o mermelada esto ya es a gusto de cada quien pero normalmente así los hacemos los tamales rositas son muy comunes en méxico este pues vamos a empezar este con la manteca de puerco si no tienen de cerdo si no quieren ocupar ocupen una barrita de mantequilla o igual manteca vegetal la misma cantidad que les estoy dando aquí es media taza entonces vamos a empezar a batir la manteca hasta que quede como blanca y esponjosa vamos a conectar la batidora ahora sí a batirla aquí ya tengo la manteca ahora también pueden ocupar ustedes manteca vegetal y manteca de puerco tendrá que poner la mitad y la mitad que ahora vamos a agregar lo que es este la harina el polvo para hornear una cucharadita azúcar caldo caldo vamos a agregar la cucharadita de extraverro y de fresa y vamos a agregarle unas 5 gotitas nada más de anís aproximadamente es concentrado y también vamos a agregarle las este el color yo lo voy a agregar bastante yo creo viene equivaliendo como a media cucharadita yo creo pero son como 15 gotitas recuerden que esto es de la cantidad que ustedes quieran bueno aquí pueden probar ustedes su mezcla si ya está bien de dulce lo dejan así y si no le agregan más pero con esta cantidad que les di va a quedar bien le voy a agregar las pasitas o antes 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 de agregar las pasitas perdón se me estaba lleno este vamos a checar que nuestra masa ya está lista si no está lista no le pongan las pasitas que me pasó este vamos a poner en un vaso de agua si flota ya está la mezcla ahí está flotando está flotando entonces ya podemos nosotros agregarle las pasitas y ya le batimos ahí está si ustedes quieren que queden más rojos más rosas le ponen más yo creo que le voy a poner otro poquito más ok ahí está tal vez van a decir caldo con dulce la verdad le da un sabor muy rico ok aquí está ya nuestra masa por más que quiera sacarlas no se puede pero bueno ahí está y ahora sí vamos a rellenar nuestras hojitas yo les voy a poner dos cucharadas ustedes le pueden poner la cantidad que quieran vean aquí está huele mucho a fresa y a un poquito de anis entonces este vamos a tratar de no llenarlos mucho porque luego esponjan y se puede tirar y así vamos a hacer hasta terminar así ya está la olla hirviendo vamos a acomodar nuestros tamalitos me salieron otros 13 unos delgaditos unos gruesos los van a acomodar acostaditos o paraditos yo este como son muy poquitos los pongo paraditos y unos de ladito o acostaditos no pasa nada vean así este de ladito y otra cosa ustedes van a empezar a contar el tiempo después de que su olla está hirviendo por ejemplo la mía ya está hirviendo le voy a contar ya ahorita los tapo y le cuento unos 20 minutos pero si ustedes apenas también pusieron su olla con agua y está fría no empieza a hervir entonces van a contarle yo por una media hora pero va a ser después de que empiece a hervir ahora acomodo mis tamales aquí le pongo unas hojitas aquí encima también o una bolsa lo que ustedes quieran vean le vamos a poner las hojitas pueden ponerle ustedes un plástico yo le voy a poner una hoja de aluminio para que se cocinen más rápido y aquí los dejamos unos 20 minutos los checamos pasaron 20 minutos vamos a checar la olla a ver que tal están los tamales que ya se cocieron uy ya están ya deben de estar huele bien rico esto siempre se me olvidan agarrar un plato vamos a ver este uy están bien suavecitos veamos vean ya se despega de la hojita ya vieron no se les antoja que rico bueno pues ya le apagamos a la olla y los dejamos que se enfríen unos 10 o 15 minutos para poderlos comer se les antoja hay que hacerlos están bien fácil ya tenemos nuestro tamalito ahora vamos a probarlo ya está tibio frío no frío tibio vean que rico se ve no se les antoja no se les antoja vamos a probarlo mmm está bien sabroso bueno espero que les guste se animen a prepararlos este pues nada más me dicen si les gustó o no me dejan sus comentarios no olviden calificar el video y compartirlo con sus amigos nos vemos hasta la próxima que los disfruten bye bye